Yo soy empresarial de turismo médico, yo sé que todas están mojando mucho el turismo de salud, el turismo médico aquí en Reynosa y bueno, ha servido de ejemplo para otros municipios en este esfuerzo, por eso lo estamos haciendo aquí en Reynosa es un foro regional, es el primer foro regional de turismo de salud son esfuerzos conjuntos de todos, como te darás cuenta, de los municipios y de las personas que lideran el turismo médico en cada uno de ellos, toda la frontera tamauliteca El día de hoy traemos por ahí el programa, es el 16 y 17 de octubre el evento se llevará a cabo precisamente en este recinto, en este centro cultural de Reynosa y lo que se está buscando es tener una visión conjunta de lo que representa y lo que se puede hacer en el turismo médico cómo podemos crecer juntos en este turismo de salud Se esperan alrededor de los 150 participantes, entre ellos los gerentes, dueños de hospitales así como los doctores en todas las especialidades que están en la frontera tamauliteca desde Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros que son los municipios que más están participando en este esfuerzo El programa bueno incluye además de algunas conferencias de cómo se maneja el turismo de salud en otras partes del mundo, también viene una parte muy importante que yo creo que es la que vale más la pena, que son encuentros de negocios con los compradores de turismo de salud Turismo de salud es algo que se ha organizado muy bien en Estados Unidos, en todas partes del mundo y existe gente que vende estos servicios del lado americano el encuentro de negocios que tengan los hospitales y los médicos con eso va a ser la parte más importante para poder promover más el turismo de salud Entonces en algunos momentos me gustaría que Julián les hiciera llegar una copia de todo el programa para que tú veas los detalles de las pláticas Esto lo está haciendo, lo estamos haciendo el gobierno del estado en coordinación con el municipio de Reynosa los municipios también aquí que nos acompaña y precisamente con Carlos Arceo quien ya hizo, quien hace la cumbre de turismo médico a nivel nacional que recientemente fue en Puerto Vallarta Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta Muchas gracias Gracias